Nosotros los nobles. Nosotros los nobles. La película culpable de que hoy tengamos puro cine basura en México, cine comercial, porque nosotros los nobles pues es la película, la historia que nos cuentan es de dos hermanos que son bastante malcriados y que su papá ha decidido darles una elección quitándoles todo y tienen que empezar a vivir su vida por ellos mismos básicamente. Es una película muy buena y creo que es de las películas más taquilleras mexicanas de toda la historia. A mí me gustó y el humor que tiene pues es bastante entretenido. El problema que tengo es que como esta película funcionó en cines, de ese momento hasta ahora todas las películas en México son comedias de este tipo, comedias pero bastante peores. No sé qué más decir de, bueno, es la película que puso en alto o catapultó la carrera de los protagonistas de Carla Sousa y Gerardo no sé qué, ¿cómo se llama el otro? Este, Gerardo Méndez. Gerardo Méndez. Gerardo Méndez. Que lo hacen bastante interesante, que a mí me gustó. Esta sí me gustó, solo que tengo el problema de que pues es la que incendió el fuego. O sea, le tienes amor, odio. Nosotros los nobles. A mí me gusta mucho esa peli. Es una peli entretenida, es bastante divertida en realidad. Creo que sí, como dices, encendió el fuego de este tipo de películas aquí en México. Comedias románticas medios, medias tontonas, se podría decir. Pero es una peli bastante buena. O sea, en realidad nosotros los nobles tiene un tema bueno sobre cómo los hijos de los ricos o de las personas millonarias en realidad no saben hacer nada. Y la dificultad de esta película es que el papá ya estaba harto de ello y pues justamente les pone esta traba para que empiecen a empezar a crear entre ellos. Bueno, no sé qué tan disruptiva haya sido en su momento porque las películas mexicanas casi siempre son películas del pobrecito campesino que se sienta a la mesa pequeña con su familia, que va al campo y que trabaja. Y esta nos muestra otro lado del México que también existe, que es estas personas que se gastan miles de pesos en cosas absurdas y lo tocaron de un tema que, bueno, de una manera que es como la comedia, que supongo que sí llegó a ser un poco disruptiva con el tipo de películas que se hacían en México. No estoy seguro. Esto me lo estoy inventando. No creo porque también aquí en México se hacían películas así, o sea, desde la época dorada, la de la de la de cómo se llama el vagabundo o algo así creo que se llama con este donde un millonario justamente se hace a pasar por un vagabundo y llega a otra casa de millonarios. O sea, sí se hacen películas así, pero no son lo más común. Y menos de comedia. La mayoría era drama. Y esta creo que fue de las primeras en hacer comedia ante gente rica, ¿no? De México. Sí, porque sí, bueno, sí existe porque están las novelas, ¿no? Que casi siempre es de familia acomodada que sufre problemas de ricos, ¿no? O de gente que casi nadie en México, bueno, el gran porcentaje en México pues no pasa. Pero pues aquí, aquí me gustó que se burlaran de este tema que es, pues, es interesante. Sí, eso sí. La verdad, eso sí, no lo voy a negar para nada. Este, creo que de nosotros los nobles lo más importante es que, pues, fue la película que catapultó a Luis Gerardo Méndez, a su estrellato. O sea, en realidad ya había hecho varias cosas antes de ello, pero esta fue la que lo catapultó y ya empezaron a hacer series, películas extranjeras, muchas más cosas un poco más serias hasta cierto punto. Este, no deja de ser una película de comedia, al final le cuentas. Y creo que, pues, de las películas de comedia de México, pues, sí es de las mejor citas. Entonces, aunque también le tengo el amor-odio como tú, que, pues, fue las que empezaron esto, porque al final de cuentas empezaron a copiar el, la fórmula, se podría decir. Pero el copiarlo, pues, no siempre es bueno. O sea, tú puedes copiar un formato, pero no hacerlo de buena forma. ¿Por qué lo siguen haciendo? Ah, bueno, es que, es, o sea, a lo que yo refiero con, es que aquí hay dos cosas. Una cosa es que se ataquillera y otra cosa es que sea buena. Nosotros los nobles, sí es una peli buena. O sea, no es una peli mala en realidad, porque, porque está muy bien hecha y tiene un buen mensaje. Pero, pero hay pelis que son muy taquilleras y son malas. O sea, esta coincidió que fue buena y taquillera. Las demás son malas y taquilleras. Y así hay, ¿no? O sea, y así hay aquí, en México y en China, ¿no? Este, en general creo que, pues, es eso más que nada, porque, pues, no, no hay mucho de qué hablar. Yo creo que si eres mexicano y no has visto a nosotros los dobles, pues, dale una oportunidad, aunque sea, porque sí, es divertida. Esta es completamente palomera, la puedes ver con tu familia. Es palomera buena. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!